La situación del municipal es lamentable como nunca en la historia de la municipalidad, dado que tenemos una intendenta que realmente está destruyendo lo que es la carrera municipal, lo que es la municipalidad en sí, porque a la municipalidad, lo que es la municipalidad, no se calienta por nada, no hay elementos de trabajo, no hay cemento para que puedan hacer las obras, los compañeros de obras públicas, no hay materiales para trabajar, no hay pico, no hay pala, no hay carretilla, los camiones están parados por mil pesos de un repuesto, después en los cementerios no hay los guantes, la ropa adecuada para que esos compañeros desarrollen tan difíciles tareas como la que tienen. Después, las otras oficinas, no hay silla, la silla es rota, no hay lapicera, no hay insumo. Después, no se respeta la carrera municipal, quieren inventar este tipo de programa que a la carrera municipal la quieren destrozar, está equivocada, está equivocada. Ella cree que va a hacer lo mismo que hizo el padre, de echar a 6 mil personas y que nada le diga nada, no, con los municipales se equivoca. Ahora, nos reunimos con Nayar, le dijimos que queremos que nos pague el 13%, que nos están debiendo. Ese bono maldito que dijeron que iba a dar no lo han dado, el aumento no se ha dado, no hay ningún aumento. Queremos la reincorporación de toda la gente que han dejado. ¿Por qué? Porque ellos han echado gente, pero han tomado gente. Ellos dicen que están en emergencia, pero vuelven a tomar la misma cantidad como en el caso de Sonose. Entonces, en Sonose echan 10 y ponen 10 nuevos y quizás con más plata de sueldo. Entonces, queremos que se blanqueen el 11, el 12, el 13.